qué tal cómo están con el gusto de saludarles estamos nuevamente en oaxaca en la mira y mira pues aquí este ya estamos prácticamente ya terminamos abril estamos iniciando mayo hoy precisamente es el primer día de este mes de mayo como todos los lunes estamos con ustedes a las 6 de la tarde estas tres plataformas de regeneración pluralidad punto com punto mx donde está mi querido amigo hermano maestro raúl castellanos a quien tengo el honor de saludarlo obviamente que ustedes ya están viendo en escena a un extraordinario gran amigo que tenemos hoy un personaje como es en oaxaca en la mira pero mira ahorita lo presentamos primeramente mi querido hermano bienvenido como como siempre que gusto estar con ustedes bienvenido gracias y de igual manera saludo a mi querido hermano maestro alfredo martínez de aguilar de mujeres puntocom hermano benditas mujeres y pues aquí estamos y dice que pues mira que oaxaca en la mira este ayer fue mi día no o sea lo celebre bonito porque fue el día del niño y entonces este uno tuve que celebrar mi venta pero aquí estamos en oaxaca en la mira y si vuelvo a repetir y ser repetitivo como siempre no mira hoy tengo el honor y tenemos todos las tres plataformas informativas tenemos el honor la alegría de saludar nuevamente a nuestro querido y gran amigo giovanni vázquez agrero bienvenido él es el consejero jurídico del gobierno del estado de oaxaca de la primavera oaxaqueña y aquí estamos porque trae temas verdaderamente interesantes que seguro seguramente ustedes como ciudadanía pues bueno están enterándose como se han venido enterando de oaxaca en la mira por la voz de quienes lo viven de quienes lo perciben y de quienes están en ese tenor y no nada más es de que me lo dijo lo supe o creo sino a través de así es que giovanni bienvenido ministro consejero muchas gracias al contrario un agradecimiento especial por esta oportunidad por estar en este espacio y pues el reconocimiento porque creo que este tipo de espacios siempre son necesarios para formar opinión y que haya esta coalición de medios pues es muy importante porque siempre a veces el celo profesional impide que haya este tipo de esfuerzos pero cuando se dan que bueno porque también establece imponen un referente en lo que es la forma de comunicar por lo que les agradezco mucho esta gran oportunidad y la invitación como siempre estoy a la hora somos partidarios de la coalición hasta de gobierno que estamos buscando impulsar nacionalmente definitivamente y aquí estamos pues así de que vienen los temas importantísimos en oaxaca en la mira y estamos con ustedes como todos los lunes a partir de las 6 de la tarde y hoy precisamente iniciando mayo por cierto hoy es el día del trabajo no este raúl ahora y por eso nosotros estamos trabajando ramos trabajando exactamente lo que a lo que iba yo no y pues bueno giovanni definitivamente siempre trabajando las 24 a los 365 no y más ahora si tenemos ahí un fuerte compromiso de estar viendo varios temas que no permiten a veces descansar pero con mucho gusto y además se le ve en el rostro a giovanni satisfecho al dormir no se nota pero bueno iniciamos con nuestro tema en mi querido hermano raúl tú como siempre inicias por favor gracias bueno en primer lugar bienvenido gracias verdad me da mucho gusto tener la oportunidad de que podamos conversar contigo porque tienes una responsabilidad muy relevante en el gobierno del estado y particularmente frente a todos los temas que preocupan o que atañen simplemente a los oaxaqueños que además los oaxaqueños somos buenos para para enredar el quesillo entonces bienvenido sería el primer comentario el segundo si me permiten un poco de disgregar me siento muy satisfecho de la semana pasada como se transcurrió el aniversario 491 de nuestra ciudad de oaxaca vimos una gran actividad vimos una confluencia de sentires positivos de toda la comunidad oaxaca que ya particularmente también de las autoridades hay que reconocerlo el gobierno este este es un tema importante los pronunciamientos tanto del presidente municipal como del gobernador del estado en un acto en el teatro macedonio alcalá que es majestuoso muy emblemático para todos los oaxaqueños y me parece que eso eso es muy importante por supuesto ayer que nos festejamos porque al final de cuentas todos traemos algo todavía de esas características, yo siempre he sostenido que la juventud es un estado de ánimo y bueno pues los que tienen mejor estado de ánimo son los niños entonces pues digamos celebrar niños ese sería el segundo tema y el tercero sería ya entrar de lleno a la conversación con el consejero jurídico con giovanni yo hacía haría una acotación importante todos los temas que se encuentran siempre en el debate en un debate sobre todo de carácter jurídico político social son complejos y entonces en ese contexto se plantean de manera diferente porque confluyen muchos intereses intereses, intereses positivos e intereses negativos, hay que reconocerlo claro es decir las realidades son las realidades pero a mí me parece que es fundamental siempre poder tener la oportunidad de conocer el fondo de los temas o el tratamiento de los conflictos desde el punto de vista de las condiciones jurídicas porque queramos o no México Oaxaca son y tienen que seguir siendo estados y países de leyes la ley es la que debe en todo caso la norma la constitución las constituciones locales los decretos son los que tienen en todo caso que regir un comportamiento en donde luego concluyen todo ese tema esto que estoy comentando de intereses y de visiones de otra naturaleza en ese contexto creo que hay tres temas fundamentales tú dirás con cuáles quieres que empecemos o con cuál quieres empezar a abordar y de ahí vendrán también intervenciones de mis compañeros uno es el el tema de no conflicto sino la resolución de la suprema corte de justicia sobre los chimalapas en donde asumo y entiendo que el gobernador salomón jara ha estado muy activo muy muy presente en reuniones incluso con su colega firmando acuerdos y han seguido transcurriendo porque tiene que casi ser negociaciones de carácter político jurídico y social porque influyen en las comunidades el segundo tema tendría que ver digo yo creo también con las visiones que se han presentado de manera no diría yo que de confrontación pero sí diferentes en torno al tema de los desechos sólidos de la basura en este tema con que tiene que involucra toda la región de mitla de hierbel agua de la columna en general y donde se piensa instalar o construir el tema de los desechos y el tercero tendría que ver también como otro que entiendo que tú ya lo has estado abordando directamente también viéndolo que es el tema que le han llamado del fraude con los inmobiliarios el cartel del despojo como le han dado en llamar en donde incluso yo vi una declaración un comentario tuyo sobre el antecesor en el cargo como consejero jurídico que entiendo que antes de ser consejero jurídico este este personaje ya había estado en el infonavit y había tenido ahí también responsabilidades y también había ciertos cuestionamientos que obviamente tendrán que ser probados en todos en todos los casos entonces creo que son tres temas para empezar y luego ya los que se acumulen y luego ya si quieres empezamos a hablar de otras cosas este porque mes de mayo también es de fiesta viene de las madres viene el día del maestro las velas de las velas de que no hay muchísimos otros temas también que porque al final de cuentas también hay que la vida continúa hay que saber reír y hay que saber llorar tienes la palabra roberto benigni que estamos poéticamente condenados a amar la vida en la vida es bella entonces qué bueno que no todo es litigio y conflicto jurídico sino también este hay velas hay fiestas y todo lo que ustedes están comentando pues si gustan en ese orden como los relató este sin comentarles que cuando llegamos al gobierno una de las preocupaciones y sobre todo el pulso político al gobernador el hecho de decir chimalapas necesita una atención especial porque si no atendemos por tanto olvido y tanto desinterés en cumplir una sentencia ganada puede convertirse en un conflicto de niveles que podríamos lamentar por eso cuando el gobernador me da la indicación de que revise cuál era el estatus legal real de esa sentencia pues fue lo primero que llegamos a desempolvar y me encuentro con la desagradable sorpresa de que pues mi antecesor había dejado en una gaveta y archivado esa sentencia lamentable porque los que hemos litigado sabemos que cuando ganamos un juicio somos los más interesados en que se ejecute la sentencia y tenía ya casi no les miento el día 5 de diciembre más o menos recibí una notificación de corte donde teníamos que informar el vencimiento del primer plazo de 12 meses ya estaba en corte el primer vencimiento entonces nosotros tuvimos que inmediatamente promover solicitando una prórroga obligar porque estábamos llegando le argumentamos a corte chiapas hizo lo mismo no aceptó la corte la prórroga dijo avance y eso nos metió en la dinámica de no soltar el asunto jurídicamente muy rápido antes de terminar diciembre estuvimos ahí en las asambleas de santa maría san miguel el secretario de gobierno también compañero jesús romero pues con la experiencia y el oficio que tiene también estuvo fue un par de ocasiones este antes que un servidor y de ahí hemos tomado el asunto y el compromiso con los hermanos o que es porque creo que es de reconocerles la lucha que ellos han hecho realmente ellos defendieron el territorio oaxaca o sea no aquí no vamos a ponernos medallas ni gabino ni murad ni nosotros o sea la lucha que dieron ellos por la defensa de la tierra y el territorio fueron ellos los actores principales ellos se encabezaron ellos impulsaron ellos han estado en el lugar de los hechos y pues lo menos que podemos hacer es agradecerles por defender oaxaca y acompañarlos con todo lo que haya a nuestro alcance para poder cumplir la ejecutoria hoy les hacía referencia fuera de cámaras de un descubrimiento que hicimos dentro de la sentencia y si quiero comentarlo claro porque es muy importante y preocupante y preocupante que vean que el máximo tribunal del país sin que sea grilla ni mucho menos sea alejado de todo también se equivoca y se se equivoca gravemente gravemente y sin problema les voy a compartir una tarjeta en un momento más la pueden colocar agradecemos la exclusiva para oaxaca en la mira se las compie oaxaca si mira este programa para que ustedes puedan ver gráficamente y el auditorio pueda ver pueden colgar en donde está colgándose este programa en este momento que se está transmitiendo donde la corte reconoce el perito de la corte lindero de cerro de los martínez en una población que se llama nuevo cotal de veracruz y se mete a veracruz y se desvía de donde está realmente el cerro de los cerros los martínez de chimalapas punto trino de veracruz y chiapas y oaxaca ese es un punto un cerro que no se mueve claro no ha habido quien tenga mucha fe para decirle para que la mueva no y se ve en el vuelo aéreo porque lo tenemos la comisión de límites que apoya con la georreferencia te permite establecer pero además ahí está la georreferenciación del inegi claro pues es el límite histórico ahí no hay y en todo el sentido de la sentencia apunta ahí pero al momento de poner la coordenada nos mete a otro lugar y eso viene en la sentencia y viene en la sentencia pero además viene con la orden de la corte para que los estados oaxaca y chiapas reformen sus constituciones y dice qué coordenadas o sea hablamos con el secretario de acuerdo de corte antes y dijo como dice el resolutivo así tiene que decir la constitución entonces nosotros estamos en vías de cumplimiento y tuvimos que avanzar tuvimos que recomponer porque en la parte sur no hay un error como tal pero corte a juicio de ellos determina que de cerro los martínez hacia el cerro de la jineta hay una línea recta un quiebre al cerro de chilillo y otra línea que baja a lo que es la barra de tonalá pero cuando ya se plasma en el mapa la línea quebrada que parte de barra de tonalá hacia el cerro de la jineta pues es otra que históricamente es una quebrada que sube y que todos la vemos en nuestro mapa y la conocemos y que tapan a tepec el presidente municipal el presidente san francisco del mar dice adelante no tenemos problema en esto por eso se hizo el convenio amistoso de límites porque de repente todas las pesqueras que están en ese lugar en arriaga en tonalá en cintalapa las empresas los propietarios los dejaron de ser chiapaneos entonces sus escrituras de registro público de chiapas pues ya no sirven entonces sus secciones electorales sus localidades en el ineji etcétera etcétera como las reformas a la constitución mete en un grave problema casi 10 mil hectáreas en la parte sur lo que tratamos de hacer es sin generar un conflicto donde no lo hay y además pues no pagar mal con mal así es que ustedes recordarán que este problema nació por una mente desquiciada yo no le puedo llamar de otra forma perversa de un gobernador que se mete hasta el cerro del sepuatepe según en su decreto peleándole a los bajistas que nunca ha sido de ellos y que por ahí anda agitando y ahí anda todavía me refiero a los gobernadores sabines entonces a ti y creo en ese sentido y se refuerza con la acción de albores exacto exacto entonces eso albores el croquetas por cierto entonces en esa parte se recompone en este convenio amistoso el 76 de la constitución federal permite a los estados de una manera amistosa además en un hecho histórico queremos decir en un hecho histórico no promovimos fuimos impulsores de un convenio amistoso de límites el gobernador del estado dijo no vamos a pelear no vamos a ponernos necio en algo que no tenemos queremos ayudar a que arriba se respete donde hay conflicto donde querían quedarse con tierras que no son de ellos ahí tenemos que y se firma este convenio amistoso por lo que refiere a la parte sur también lo dejamos claro solamente autorizó el congreso al gobernador para la parte sur arreglar los límites amistosamente en lo de arriba hay una sentencia darle cumplimiento que hoy sabemos está mal entonces estamos apresurando a marchas forzadas les comparto también hablé con el consejero jurídico de Veracruz se ha estado en el diálogo donde la secretaria de gobernación está presente con la secretaria de gobierno de Chiapas y estamos impulsando un nuevo convenio queremos ver que si nos vamos a corte en un incidente de aclaración ignominado o algo podría ser pero no sabemos qué tiempo tarde nosotros queremos ir ya en avance queremos ir en avance entonces estamos viendo la forma de que se recomponga eso también de una manera acordada de límites les doy la primicia del día martes dios mediante mañana si estaremos en nuevamente platicando con Chimalapas allá en el Istmo porque vamos a tener una reunión previa para acordar qué día se va a subir a reconocer a ubicar el lindero de Cerro Román claro algo que han estado pidiendo por mucho tiempo por muchos meses ya le dijimos a secretaria de gobernación hace unos días tuvimos plática virtual con ellos reconocemos también el trabajo y la disposición del gobierno de Chiapas la secretaria de gobierno con una atención de primer nivel y además muy propositiva en llegar a acuerdos muy concretos tenemos que reconocer también esa parte y ahorita quien está llegando a enterarse de los temas es Veracruz también hace dos días que estuvieron en reunión gobernadores en Ciudad de México el señor gobernador de Oaxaca, el ingeniero Salomón Jara pudo platicar con su par de Veracruz para hacerle el conocimiento a esto y estamos de manera coordinada trabajando entonces el día de mañana martes estaremos platicando con los hermanos Chimas para ponernos de acuerdo en breve tampoco va a ser de 15 días, 20 días, no cuando se sube, se necesita una logística una pregunta ok, ya se llega al acuerdo es un acuerdo entre estados con validez evidentemente jurídica y esto tendrá que trascender posteriormente para que la corte vuelva a ejercer alguna acción no, aquí es el Senado el Senado el Senado dentro del convenio es que eso es lo que no se aclara se legitima, ¿no? con la intervención recuerden que cuando Chimalapa por eso es que el reconocimiento de los hermanos Oques pero recuerden que cuando se plantea la primera controversia constitucional por el gobierno de Gavino la desecha porque la presentaron ante la corte y en el momento que la corte resolvía esa admisión no tenía las facultades aquí hubo muchas cosas una disposición de los Oques a defender y una cuestión coyuntural que hubo una reforma a los pocos días donde le regresaba a la corte para conocer la controversia constitucional o sea que se trata el Senado de la República será el que tenga la última palabra el Senado de la República es el que tendrá que validar legítimo este convenio amistoso de límites con una carta topográfica reconociendo ya el brecheo en papel que será reconocido por todos los estados a perpetuidad y posteriormente en sus constituciones ¿qué tiempo crees que se lleve todo esto? pues yo creo que el Senado bueno se va de receso nosotros tenemos que ya están actuales y tenemos que pedirle avanzar a los senadores que nos apoyen que queremos realmente pues solucionar el tema puedo decirlo sin temor a equivocarme estamos escrutinio público que en estos cinco meses que llevamos de gobierno hemos hecho mucho más de todo el año y medio que dieron desatención los que estuvieron antes que nosotros o los doce meses que no cumplieron y no hicieron absolutamente nada entonces nosotros estamos muy muy comprometidos a que vayan avanzando las cosas y sobre todo reitero la importancia de esta acción que ya también tiene conocimiento Chiapas tiene conocimiento de que en la próxima semana es muy probable que ya se vaya a hacer el reconocimiento y ubicación in situ en lo que es cerro en los marines se requiere una logística porque ya nos dicen la comisión de límites que han subido ahí tienen que llevar la estación correspondiente tienen que llevar el equipo de cómputo correspondiente y bueno pues queremos proponer establecer ahí una mojonera la mojonera de la paz la mojonera de la hermandad algo simbólico donde en ese punto trino ya se reconozca y se ponga fin de manera definitiva a un conflicto pues que ha sido añejo para empezar con el tema de los límites interestatales y tienen que continuarse con el tema agrario que es ya de otro tema y que de carácter federal donde ya no tenemos como tal competencia pero pues desde luego que estaremos muy atentos a que se vaya pero para la ciudadanía Giovanni eso es muy importante porque como ciudadanos indiscutiblemente que ya sabes de que cualquier comentario o algo luego surgen las dudas y sobre todo cuando hablas de la suprema corte que para la ciudadanía es suprema suprema entonces si es muy importante que le quede claro a la ciudadanía de que esta situación de este error y todo esto si tiene una solución y se va a tener una solución y esto es indiscutible porque siempre ya sabes que no falta quien empiece a hacer y agarrarlo de su de su negocito ¿no? y entonces esto es importante ¿no? que le quede claro a la ciudadanía lo que tú estás comentando y sobre todo a ver ¿por qué tuvimos que de manera inmediata le dije a la comisión de límites a ver por favor comisión de límites estábamos el viernes allá martes estamos en Chimalapas o sea martes estamos en el comisión de límites por favor apresen hazme una proyección nos vemos nos vemos llegamos ahí se expuso y con pues toda esa razón que tienen sí, sí, sí a ver pusieron allá pero nuestro brindero es este histórico no sé no estamos peleando no estamos ahí sino que lo que necesitamos es que quede bien claro también para ellos para evitar la desinformación y aquí opera una de las máximas que me decía mi maestro Manuel Latín que decía que los tribunales constitucionales pueden tener la última o tienen siempre la última palabra pero pueden no tener la razón y este es un ejemplo claro porque en el lindero sur en el lindero sur en el lindero y la coordenada de la barra de Tonala donde ordenan poner mojoneras la meten medio kilómetro adentro del mar cuatro kilómetros ¿no? nada nada más pues una boya yo creo que y apenas ¿no? una boya en la zona marítima entonces pues ahí vemos de que fue un tema que lo hicieron al vapor que lo hicieron corriendo que no hubo una visita en el sitio que no hubo trabajo de campo del perito que emitió y que además costó bien el peritaje porque había perito de Oaxaca había perito y hubo un tercero obligado obligado y puso entonces ahí vemos que no tienen la razón no mano negra que tampoco hay que descartar claro y es una gran oportunidad creo que es una gran oportunidad para los tres estados así es y para el momento histórico que vive México que podemos demostrar que en días puede resolverse un asunto que tardó 10 años pacíficamente 10 años a la corte resolver porque les voy a decir y que ya venía además y que ya venía 20 años antes así es pero esta controversia inicia en el 2012 así es así es y se resuelve en el 2022 así es que gran hecho histórico y que gran oportunidad tenemos ahorita como estados de que en estos días y bajo otro convenio amistoso recompongamos nuevamente los límites interestatales y les voy a decir algo no va a cambiar absolutamente nada que en lo que no conocíamos hace más de 10 años los límites ahí están la realidad es la misma nada más que jurídicamente se alteraron así es entonces por eso a eso estamos combinando ese es el llamado del gobierno del estado de Oaxaca el llamado a la calma a los hermanos Chimas que ellos mejor que nadie su autoridad de sus autoridades municipales sus comisariados son testigos de que hemos estado ahí con sus vaivenes con sus bemoles claro porque ya no creen tienen razón obvio porque vienen de una lucha tienen razón no y siempre han estado abandonados y porque las comunidades también tienen su sentir y son los afectados directamente y como dicen no entendemos idiosincrasia y su cultura muchas veces ahí están sus muertos y ellos están dispuestos a matar y a morir por sus muertos son los mocayas así es son los ampe son antecedentes que nosotros tenemos que conocer y respetar sobre todo el respeto pero si eso es indiscutible pero ahí está ustedes que nos están viendo y nos están escuchando saben indiscutiblemente acaban de comprobar que cuando se quiere se puede y desafortunadamente ha habido gobiernos que ni han querido pero que si habían podido ¿no? pero bueno vamos a un corte tenemos que ir a un corte y regresamos volvemos bueno es que a mi se me queda mucho eso de regresamos porque yo como quiero regresar a ver ya regresan es que lo caido caido yo mando al corte regresamos al programa que Oaxaca si mira eso es ahí está así se va a quedar bien si pues es buen lema ahí se queda el lema y lo ha dicho Giovanni y a él no le digo nada porque es consejero jurídico nada más le vamos a pedir que se lo comente al che boludo iba yo a comentar la frase de nuestro querido amigo Giovanni pero este mejor se la dijo a él hemos volvemos estamos con ustedes desde este pequeño corte y hermano Raúl básicamente para reconocer lo que estás comentando creo que es importante que se plantee la trascendencia al público a la sociedad y obviamente creo que así como muchas veces como muchas veces cuestionamos o damos opiniones contrarias en torno a temas diferentes en este caso creo que es correcto reconocer la voluntad política del gobierno del estado de Oaxaca del gobernador Salomujara en tu caso que también se ve que estás totalmente involucrado de los consejeros jurídicos de los otros estados de sus gobiernos de la Secretaría de Gobernación que entiendo que es la que está mediando en el tema y bueno básicamente eso es reconocerlo muchas gracias antes de pasar al siguiente tema maestro a mí me ocupa y preocupa como abogado del diablo un renglón que es asunto de seguridad nacional en la zona de los chimalas limítrofe con Chiapas con Veracruz y obviamente la mayor parte en territorio oaxaqueño es una de las mayores rutas de todos los tráficos particularmente de hermanos del mundo no solo centroamericanos migrantes hacia los miges y hacia Veracruz hacia el DF y demás primero segundo está documentado internacionalmente por agencias de seguridad que en la zona de los chimalapas no solo hay tráfico de enervantes cultivos de enervantes tráfico de armas sino incluso laboratorios de heroína sin comprometerte no tienen información al respecto y están siendo cuidadosos en ese tema también porque hablábamos al principio de los intereses no y algunos muy poderosos por los miles de millones de dólares que implican en esta conflictiva situación y mitrógeno si si tenemos conocimiento de algunas cuestiones que están fuera de norma fuera de la ley la tala por ejemplo de maderas preciosas por eso la corte en uno de los resolutivos hace referencia a un plan de remediación ambiental por la zona los vuelos aéreos en estos 10 años de invasión a esos predios dan cuenta de la deforestación grave que ha habido en la zona entonces si tenemos conocimiento de este tipo de actividades algunas que no son lícitas y estamos pidiendo a la secretaria de gobernación por eso es que es importante que en este tipo de acciones ya donde se va a ir a un caminamiento por ejemplo a un reconocimiento físico de límites interestatales pues pueda acompañar guardia nacional puedan estar los policías de los estados puedan estar donde corresponda policías municipales es decir que confluyan una serie de elementos que nos permitan pues dar cuenta para el caso que lo hubiera y que se dieran este tipo de ilícitos pues documentarlos y accionar de manera que además son del ámbito federal totalmente sí por supuesto importante pero señalar obligación evidentemente atañe al estado y al en sus áreas pero como lo estaba comentando básicamente es otro nivel así es y es muy complejo la importancia de la coordinación no super coordinación sino coordinación y corte lo dijo corte vincula de manera correcta al gobierno federal también hacemos el reconocimiento por ejemplo subsecretario César Yañez ha estado en todo momento dando un punto al seguimiento una persona creo con mucha sensibilidad mucho tacto político y ha estado muy al pendiente se han dado una suma de voluntad la verdad es que es un tema coyuntural yo también tengo que decir la actividad de mi compañero Jesús Romero como secretario de gobierno te gana el afecto no no pero pero es que él ha encabezado el encabezado ha estado ahí en el tema mediando tiene su función es el responsable de la política interior y pues bueno nosotros llegamos a dar la parte técnica y cuando el gobernador nos indica subir y estar ahí también y yo diría perdón no no maestro a ver con justa razón y en cumplimientos de su obligación constitucional no sólo política ni social el gobernador está decidido a meterle la mano para resolver temas tabú ¿no? que es el caso del poderoso cartel del despojo por los intereses nacionales que confluyen y además con evidencias ¿no? de fundada presunción legal de no sólo omisión negligencia abandono como en el caso este limítrofe de Chiapas ¿no? donde ya había una obligación de cumplimiento por una resolución de la corte y se dejó por más de un año están dispuestos a llegar al fondo tope con quien tope y caiga quien caiga porque su antecesor hasta donde se sabe está metido hasta el cuello perdón una acotación era el tercer tema seguía al de Mitla pero bueno ya te fuiste al no hay problema ya si lo quiere abordar para cerrar el tema anterior de los Chimalapas no hay que olvidar y hay que también reconocer y está presente un hecho que es fundamental la voluntad política del presidente de la república innegable Andrés Manuel López Obrador en ese tema y su amor a Guajaca a eso en ese y en todos los temas que atañen a nuestro estado con eso yo cierro y ahora si consejero con cualquiera de los dos que al fin y al cabo los dos se van a tocar si pues miren lo que si puedo decir en contestación directa aquí en la provocación directa en la provocación directa que hace aquí es para mi la verdad ahorita en estos meses de función en la consejería ha sido de un gran aprendizaje claro es un gran reto ese espacio pero porque eres humilde no soberbio como otros de tus compañeros de gabinete pues la verdad que reconocemos nuestras limitaciones eso es parte de y aunque hayamos estado en el litigio o en la historia gubernamental desde el ámbito privado tenemos que aprender mucho todavía nos falta mucho y en ese poco tiempo este y en esa experiencia que uno va adquiriendo no doy crédito yo no puedo dar crédito no puedo no dudo entender ni aceptar que si tengo una queja que modificaron tal acta de registro civil que depende de consejería modificaron tal acta de lifreo y tiene relación con este acta y depende de consejería porque está sectorizado consejería que en Catastro hicieron tal movimiento y tú hablas con el director de Catastro y como consejero te informa y te responde que hicieron un movimiento en tal protocolo y tienes a la dirección de notarías también bajo tu cargo y después otra vez y después otra vez yo no puedo creer que el consejero no sepa se los digo y con el poco tiempo que llego en consejería es inaceptable que el consejero no sepa que algo está pasando mal claro yo he sido claro con los compañeros que nos están están con nosotros colaborando y si les he dicho a los compañeros que si pasa algo así ellos se van y se van con su procedimiento sin duda y con responsabilidad y se van con su procedimiento no es que presenta tu renuncia y ves no te vas y te vas con tu inicio de procedimiento porque no va no es mi convicción no estoy ahí para eso este no ya las tierras de las uñas que tengo me bastan para poder vivir tranquilo no necesito andar en más por eso digo es imposible que no supieran que algo estaba pasando mal ahí se está investigando y se está investigando y se está actuando y se está actuando y tampoco quiero decir es consejería porque no tenemos ni facultades para ello así es no es nuestro nuestro campo que si es nuestra facultad y que si estamos haciendo y que tal vez en la opinión pública marca una diferencia es algo ordinario que constitucionalmente tenemos que hacer es obligación coadyuvar con una autoridad investigadora aporta claro a ver si a mí me dice por ejemplo un fiscal un ministerio público como lo ha pasado oye consejero queremos ir a hacer una diligencia de hecho en notarías este ¿por qué no le has dicho al director? porque las veces que antes hemos ido nos cierran nos toman esconden no nos prestan los libros no nos prestan los protocolos no a ver dile ni siquiera le voy a decir yo exacto dile y si se opone entonces dime y no el compañero Víctor que es el tío notarías aquí están los protocolos ¿qué necesitas? no pues que de este FGR por ejemplo de este notario no he avanzado investigándolo tiene dos años y medio su investigación y no puedo avanzar porque no tengo una firma indubitable al auditorio digo públicamente dicen la firma indubitable la firma indubitable es decir ¿cuál es la firma que no dudas que es de él y la que pones en duda? necesito hacer un peritaje claro y no me permiten ir a sus libros el notario se amparó y no me los prestan y le concedieron suspensión en la dirección de notarías no me los prestan entonces les digo a ver a ver a ver a ver a ver a ver para ser antiguo para escribir a Kafka director director aquí está el protocolo no me basta aquí tengo legalizaciones y apostillas es un departamento que depende de consejería jurídica donde todo servidor público tiene que ir con nosotros a registrar su firma y su sello pásamelo pónselo aquí al fiscal pónselo al ministerio público que vea porque vamos a estar escondiendo esa información eso es lo que hemos hecho no hemos hecho ninguna otra cosa para aquellos que cuentan y que inventan hay algunas historias que estamos cazando brujas que estamos haciendo nada de eso simplemente estamos abriendo ni venganzas políticas nada si hay alguien que cometió un error y ahí si digo quien sea ahí va a estar no nada más que sea el escrutinio público con el juicio de reproche que puede dar la opinión pública sino con un juicio jurídico claro lo que comentábamos del otro tema también que vengan al que tienen ahorita detenido en Turín que venga el notario que se presente ante la justicia ya tenía una carpeta judicializada también lo puedo decir así es claro y había estado evadiendo comparecer ante el juez junto con otro notario público y con otra persona habían estado presentando justificantes médicos con el exdirector del registro civil tenemos que decirlo y han estado presentando excusas para no no acudir no comparecer entonces a ver si tiene elementos para defenderse de prueba pues es es jurisperito también que se defienda que presente que demuestre su inocencia la presunción de inocencia no se le está quitando no se le está quitando y es correcta y nosotros estamos informando ya hay un par de amparos les digo también a quien nos han promovido le digo a la promovente el amparo el consejero jurídico no está poniendo en duda la presunción de inocencia lo que el consejero jurídico está informando y seguirá informando es cuál es el estatus jurídico de esos procedimientos y estamos diciendo que si hay elementos tienen elementos el momento oportuno y procesal en el juicio va a tener la oportunidad de defenderse y desvirtuar los hechos que le imputa hoy un ministerio público que ha considerado elementos mínimos para ejercer la acción penal para solicitar la orden de aprehensión y hay un juez que revisó también y que consideró que también había elementos para librar las órdenes de aprehensión no estamos desvirtuando ni estamos juzgando ni condenando a nadie ni es persecución política ni nada ni es decisión ni acción del consejero jurídico pero además agarras el índice de las investigaciones y aparece el otro personaje que está detenido en una en otra en otra y aparecen 15 asuntos donde todos tienen que ver con asuntos de tierra donde tienen que ver que modificaron registros catastrales que tienen que denuncian que modificaron en el instituto de la función registral que denuncian y que no han podido ser investigados porque no dan la información bueno como consejero jurídico yo estaría impávido ante una situación de esta o sea por eso yo no doy si no fueras parte y no estoy acusando a nadie claro y no estoy acusando son los hechos yo digo como consejero jurídico se me hace inaceptable decir no sabía que estaba pasando eso porque reitero notarías y freo catastro no entonces ese es el tema y si se seguirá investigando se seguirá porque las líneas de investigación ahí están y nosotros seguiremos colaborando indudablemente y si aparecen de repente quien aparezca si es un exfuncionario secretario exgobernador o quien aparezca pues tiene que ser sometido al escrutinio de la investigación en materia penal que le hayan iniciado y como decía mi hermano fue hace un momento Giovanni aquí es la cuestión de caiga quien caiga y sea quien sea y hay una certeza que se le está dando a la ciudadanía yo recuerdo la vez anterior en que tuvimos una plática Giovanni en la cual tu servidor te hizo prácticamente la misma pregunta que hoy te hace mi hermano Alfredo y en el que todavía todavía no todavía no tomaba posición el hoy señor gobernador y en el cual tu fuiste muy claro en decir que esto era precisamente lo que acabas de refrendar y esto la ciudadanía le quedaba la duda porque así ha sido hemos escuchado múltiples ocasiones que no solamente en este caso por ejemplo consejería jurídica de gobiernos anteriores sin funcionar y todo ya sabes lo clásico se va a hacer justicia caiga quien caiga y quien sabe que y al final de cuentas pues están involucrados en el mismo rollo sin embargo ahora tu lo comentaste antes de que el hoy señor gobernador tomara posesión y aquí se está ratificando si se está trabajando si se está haciendo y está cayendo quien tenga que caer y eso yo creo que a la ciudadanía le está dando esa certeza de que este gobierno no nada más es de palabra sino está haciendo hechos y obviamente que pues bueno aquí entendamos en la consejería jurídica a quien está pendiente de las cuestiones que en ese caso eres tuyo si ese es un compromiso desde luego es una responsabilidad dada constitucionalmente es una instrucción del gobernador porque eso me permite actuar libremente porque el gobernador al menos conmigo ha sido muy claro con el gabinete ha sido muy claro es decir tiene que cumplir la responsabilidad les comento a veces a las 6 de la mañana está llamando porque tiene que estar revisando decretos y me quedaron pendientes firmas para publicación en el periódico oficial que también está en consejería jurídica y yo le admiro porque 6 de la mañana está firmando decretos porque ya tiene mesa de seguridad en un momento más y pidiendo cuenta este de que es este de que es y hay que ponerse al ritmo pero además hay un detalle Giovanni perdón por la interrupción tú lo acabas de decir es una instrucción del gobernador sí pero hemos conocido personajes que reciben instrucciones no solamente de un gobernador sino de un presidente de la república y simplemente no hay ética no hay honestidad no hay dignidad no hay nada en ese personaje y hace lo que se le antoje en esta ocasión no solamente porque te lo ha instruido el señor gobernador sino que por lo que tú has manejado como persona y sigue siendo como persona ahí está sí José eso es importante pienso yo pues es una convicción personal exacto es una convicción personal principios y valores que hay que hacer las cosas bien porque pues de repente imagínese todo el patrimonio que hace una persona por años y de un plumazo te lo quita te cambian el nombre te desaparecen y de repente ya no vives en ese tema y les comento porque además yo creo que este tipo de cosas son de la cosa pública hace unos días a mí llegó el requerimiento de un informe de manera personal preguntándome sobre el tema de los hermanos Constante así es clarito que que pasaba miren dos cosas había un laudo un laudo los laudos en materia laboral que estaba inscrito embargando un bien de ellos un laudo a favor de los hoy uno de los detenidos que embargaba un bien de eso y el anterior presidente de la junta había evadido a estar contestando si ese laudo era auténtico y entonces algo muy simple presidente oye este número de expediente creo que vayas al origen sácalo del archivo que me no es una señora tal contra tal mueblería oye no es tal persona contra tal persona no es que en el instituto de la función está registrado y grabado ese bien a favor de esta persona a ver que le informa al juez que le puede informar al juez de amparo lo que es te informo que es el laudo es apócrifo corresponde a otro asunto y en el mismo requerimiento oye este quiero que consejería diga si el registro de Nepomuceno de Herculano y de tal son ciertos está muy fácil oye directora por favor dile al archivo que verifique no pues son los hermanos consacri los reales con nombre diferente no entonces me quedo viendo y que tengo que informar juez te informo que estas actas que te presentaron y que me estás requiriendo información no tienen evidencia documentada de que haya sido se pueden tirar como apócrifas los nombres y registros reales son consacri fulano fulano entonces a ver que tan difícil es eso o sea si puede haber convicción pero tampoco es nada del otro mundo claro sino es informarle una cosa perdón que me viene aquí a la memoria bueno no a la memoria sino aquí a la reflexión de verdad que burdos procedimientos para estos temas no si la verdad perdón producto de la soberbia y del abuso y del abuso de poder no realmente si se advierte un abuso de poder pues imagínate para tener la capacidad de hacer este tipo de situaciones no porque la verdad hijo me parecen verdaderamente de película burdas ahí están ahí están y lo único a ver pues infórmamelo por escrito presidente oye unidad de archivo de registro infórmamelo por escrito oye juez que me estás cuenta esta es la información a ver resuelve lo que conforme a derecho correcto a ver maestro en estricto sentido jurídico poco se ha hablado de un probable delito de de gran impacto delincuencia organizada acciones concertadas este tipo de movimientos registrales no en instituciones responsables del gabinete inmobiliario por llamarle de alguna manera si el cartel inmobiliario no se puede realizar por una persona y la ley penal es muy clara es un claro provocador este te quiere llevar pero además te saca frases son votos mire le voy a decir oye tuyo el lema de ese vamos bien vamos caminando no va no voy a decir arriba y adelante con Giovanni vamos vamos para adelante o como es la palabra ese es de Nino no ese es de Nino ah no es tuyo no no es de mi amigo es este con Nino vamos bien ah vamos bien o sea vamos bien entonces bueno el compañero el compañero Nino pero si bien sacó bien las negociaciones con el sindicato también el compañero Nino pero a ver no hay vadas a ver no sabe que y no vas a hacer otro corte para incluso el café o alguna dos minutos que cierre con esto Giovanni de lo que le dijo no hay algo muy serio que acaba de decir el maestro Alfredo que pongo sobre la mesa para que Oaxaca que nos mira este sepa lo que si estoy detectando y lo digo con mucha seriedad mucha responsabilidad pero desde una parte jurídica una opinión jurídica que alcanzo a ver en esto un inminente lavado de activos un lavadero pues porque la mayoría de los movimientos que está detectando la fiscalía de la que nos está requiriendo y que empezamos a ver no tienen sustento de los pagos que refieren así es y de dónde quién quién pompó y estamos hablando de cientos de millones de pesos estamos hablando de y desde luego que hay un tipo penal que se llama lavado de activos porque de repente alguien que no tiene trabajo que no tiene antecedente en hacienda que no tiene ingresos que no tiene aparece como propietario de un bien de 20, 30 millones de pesos ¿cómo? con su esfuerzo por un embargo de un laudo así porque no es la única ese es un modo superante los laudos que se estuvieron ocupando a la junta local de consideración de arbitraje como un brazo porque además digo que si te pones a pensar es un derecho preferente por supuesto un derecho de trabajador que puede quitar cualquier gravamen y le dice a cualquier otro gravamen fórmate si es una hipoteca si es esto llevo mano y pongo mi embargo lo grabo ante el instituto de la función registral y puedo adjudicarme en ese bien claro y de dónde entonces ahí sí veo que es provocador me está sacando la verdadera o sea verdadera delincuencia organizada para que Oaxaca nos mire indiscutiblemente y cerramos esta parte antes de ir al corte Giovanni porque si es importante siempre tu servidor lo dice nada más coméntale a la ciudadanía que es un laudo porque como les digo yo hay que hablarles en mexicano porque a lo mejor muchos han sufrido este tipo de situaciones y les lavan el cerebro ¿no? sí entonces nada más coméntales que es un laudo y cierro con ello ¿tú crees que de todo este asunto de este cártel del despojo que ahorita sonó más bonito como dijiste el cártel inmobiliario este no hubiese estado enterado de todo el movimiento el que en ese entonces fungía como gobernador cerramos con esto a ver primero decir un laudo es una sentencia en materia laboral para hablar nada más que se hace la distinción porque lo dicta una junta así es como tal en lo otro es el juez pero es una resolución que da en un conflicto laboral patrón trabajador y eso es un laudo y en el otro pues yo creo que sí podría tener conocimiento chico es el gobernador era el gobernador y ¿sabes por qué? simplemente y si ni siquiera parto por tema de facultades te sale en una mañanera o sea te lo dice el presidente de la república claro te sale en Carmen Ariste y te sale en Denise Dresser te sale y no es como que voltear ¿qué está pasando? no puedes cerrar los ojos a la realidad escuché en una entrevista me parece que es Caleb Consati y dice y dice que el propio gobernador ex gobernador le dijo aquí están tus actas o sea sabía lo dice la víctima nos llamó aquí están tus actas entonces desde luego este yo toco madera pero en una situación así quisiera ver que el gobernador Salomón Jara pero inmediatamente diría a ver ¿qué pasó? no es obvio ¿de qué se trata? inmediatamente no lo dudo en absoluto porque así ha pasado en algunos temas que brincan y a ver inmediatamente no espera es práctico a ver cita al rato cita a tal persona cita porque está metido no puedes eludir tu responsabilidad pero es una gran diferencia y eso reconocer que está dedicado a gobernar el estado no está viendo si tiene su negocio en Manhattan si Central Park está yéndole bien en sus rentas si su notaría está funcionando en el Estado de México no, él está dedicado a gobernar entonces eso cuenta mucho de cómo tienes el pulso de quién está actuando bien o mal es que eso es lo importante y ustedes lo han escuchado vamos a un corte y cerramos con un tema interesantísimo que ya también lo dijo el señor gobernador y es muy cierto o sea no es la cuestión de un nuevo basurero sino es una empresa muy importante que ya hace falta en Oaxaca sobre la cuestión de los residuos sólidos porque eso es lo que se debe de trabajar los residuos sólidos y que va a traer mucho trabajo a mucha ciudadanía va a traer muchos beneficios y que es importante tocar este tema y con este cerramos con nuestro amigo Giovanni Vázquez vamos al corte volvemos y como decías ahora cierra vamos a un corte no se pierda el último desenlace o esta parte de desenlace y regresamos al programa de Oaxaca si mira ahí está es somero manito Sistema AIR Sistema AIR Alianza Internacional de Radio Periodismo Libre Sin Fronteras AIR Es Mundial Estamos de regreso con ustedes en Oaxaca si se mira y lo acaba gracias por la aportación y además lo acaba de decir nuestro consejero jurídico un gran amigo Giovanni Vázquez ahí se queda esa frase y volvemos porque ya no quiero que me regañe mi hermano Alfredo de que regresamos es que yo es que yo sí quiero regresar ¿A quién? ¿A tus vacaciones? No 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 fueron unas vacaciones muy especiales de tres añitos y que no quiero recordar allá por los rumbos de Iscotel que por cierto le agradezco al que en ese entonces era gobernador de que me mandara a descansar porque ya estaba yo cansado pues no que se vaya a Merlín a descansar seis años ahí por Iscotel y pues bueno nos fueron tres pero aquí continuamos Giovanni muy importante esta esta plática en Oaxaca en La Mira y mira ¿Cómo es que la ciudadanía se viene a enterar de como tu servidor lo ha dicho en nuestras tres plataformas de quien lo vive lo percibe y tiene el conocimiento exacto pero cerramos en este tema lo que vino a la ciudad de Oaxaca la ciudad capital y sus municipios conurbados que tiene más otros municipios en la cuestión de lo que se conoce del grave problema que ha tenido muchos años muchos años atrás que es precisamente la basura ¿no? y lo que conocía se conocía el basurero municipal el basurero el tiradero bien y hace unos días el señor gobernador dio a conocer una noticia muy importante de este cambio que necesitaba a Oaxaca sobre todo la ciudad en la cuestión del trabajo de los residuos sólidos y como él lo dijo no es un basurero municipal no es un basurero sino que es una empresa de residuos sólidos en esta parte tan importante Giovanni quisiera que le comentaras a la ciudadanía como está tú estuviste en ese evento donde el gobernador dio a conocer eso estuvieron presidentes municipales personas y digo es una noticia que pues agrada a la ciudadanía y sobre todo como tu servidor lo ha dicho y mi hermano Raúl y Alfredo lo han comentado como ciudadanos tenemos que aprender a colaborar y a dividir lo que es los residuos sólidos así es de que pues adelante Giovanni si si Merlín es un problema muy muy grave el tema de la disposición final de residuos sólidos porque creo que es bueno la gente sobre todo de la capital puede recordar que es un tema de décadas de abandono que nunca se invirtió nunca se tomó en serio este problema y que nos iba a alcanzar el futuro entonces se hacen se hizo un tiradero en cielo abierto en la villa de Sachila hubo asentamientos que después llegaron a ir regulares y que estos este tiradero pues tiene ya o tuvo un colapso donde dijeron basta pero se fueron gobiernos municipales gobiernos estatales hubo alternancia cambiaron poderes tres cuatro partidos en la capital nadie puso atención yo se los digo ahí con su hijo Raúl estuvimos en el Cabildo de Oaxaca de Juárez tiempo y cuando fui regidor en ese tiempo se hablaban en 2008 ya era un problema gravísimo y salió terminó ese trienio y llegó otro y llegó otro y siguió siendo un problema no hubo una solución creo que esa parte es bien importante tenerla claro porque ahora a marchas forzadas se está buscando una solución quiero decirles que la ley de equilibrio ecológico por ejemplo este tipo de cuestiones ya las puede considerar como una emergencia ambiental por supuesto lo es una emergencia sanitaria claro viene temporada de lluvias ya no pueden estar esos tiraderos a cielo abierto ahí por los lixiviados todo que se va al río a Toyaca hay una grave contaminación ahorita entonces el gobernador del estado me instruyó buscar una ruta legal porque de una u otra manera se tiene que dar una solución pero también esto pues como el derecho está en todos lados nosotros estamos trabajando con la secretaría de medio ambiente falta que nos den unos datos técnicos para poder llegar a la declaratoria de emergencia sanitaria y ambiental porque ya no queda de otra esto ya es una ahorita esa emergencia ya involucra al estado cuando es un municipio aisladamente es municipal y además con respecto al 115 exactamente pero ahorita si la ley del equilibrio ecológico si nos da la posibilidad de entrar a ver primero esta parte de la emergencia sanitaria en la que ya estamos llegando segundo que es una obra prioritaria y estratégica ahorita ya así es de orden público de interés social que así se tiene también y de participación federal incluso así es entonces lamentamos mucho la postura de algunas personas de intereses ahí muy particulares porque sin conocer el proyecto han estado lanzando ya críticas hacia lo que se intenta hacer precisamente este este fin de semana pasado se planeó con comunicación social me parece que fue un equipo también de medios de comunicación a ver cómo está funcionando la planta escapotzalco que de paso la opera cemex así es y pues es una planta ya moderna de separación de industrialización que no tiene celdas de emergencia que no es tiradero que no hay una contaminación porque ni siquiera toca los residuos óleos o la basura no toca el suelo porque hay planchas de concreto ni fauna nociva no hay no hay nada o sea es una inversión fuerte que se está pensando pero de una vez para solucionar ese problema en todo lo que es valles centrales 27 municipios y el lugar es estratégico para que algunos municipios incluso del Istmo pudieran bajar porque tendría la capacidad sin ningún problema para separar estos residuos y convertirlos en combustible y tampoco vayamos y pensemos como Japón no es separar hacer estos cubos que le sirven a Cruz Azul a la cementera que los lleva una trituradora y eso lo sirve para sus hornos para procesar el cemento y que ellos están gustosos de que se les dé seleccionado y que además pues solucionaría por el momento y creo que si se sigue en un proyecto de esta materia por muchos años el problema está en Azcapotzalco en medio de la zona urbana no hay problemas de fauna no hay problemas de lixiviado no hay contaminación es una operadora es una planta de primer nivel que es la que se debe se debe considerar ahí empezaron a decir es un tiradero es una celda de emergencia va a contaminar pero además está muy lejos de la zona urbana de Mitla y muy lejos de Yerbelagua no tiene nada que ver y además algo es muy importante decir se necesita únicamente de 5 a 7 hectáreas para que opere tampoco es una un espacio enorme porque en 3 4 espacios se recibe el orgánico y en la otra también se recibe o se planta ya la planta como tal y se puede estar procesando los residuos sólidos entonces ahí pues viene una campaña ahora nuevamente de información nosotros pensamos que había bastado les quiero decir que se fueron a las asambleas estuvo la secretaria de gobierno hubo notario estuvieron los comisariados se avaló se aprobó antes del anuncio antes del anuncio antes del anuncio cuando menos 15 días señalarlo 15 días antes y estuvieron ahí tenemos actas circunstanciadas notariales están las actas de asamblea se habló se mostró por el proyecto pero antes de esos 15 días todavía cuando menos un mes y medio antes hubo una convocatoria para autoridades municipales hay autoridades municipales interesadas también en esta inversión porque había generación de empleos porque se vio como era fueron los de albarradas a la planta de Escapotzalco ellos hicieron todo el recorrido les mostraron y ahora son los que se oponen no es otro grupo es otro grupo y empezaron a pues a grillarnos empezaron a decir que está mal que va a haber que va a llegar hasta hierve el agua la contaminación totalmente falso totalmente falso no hay tal podemos mejor dicho afirmar que se trata de una industrialización por decirlo así de los residuos sólidos ese es el tema que va a permitir distensionar precisamente cualquier posibilidad de contaminación que no va a afectar zonas turísticas fundamentales en Oaxaca como es Mitla y como es Hierve el Agua y que en ese contexto además ya había un consenso con las autoridades con los responsables y con los técnicos el día que el gobernador presentó el proyecto ya había todo eso ya estaba estaba ahí la autoridad municipal la autoridad agraria y las agencias incluso la comunal porque estaban precisamente enterados y porque había habido asambleas que habían respaldado esta operación sin embargo empezó una serie de desinformación que viene el tiradero acá incluso escuchaba algunas expresiones basura es basura donde así le pongan residuos sólidos es basura y eso la verdad para criticar es muy fácil decir adjetivas pero si conocieran el proceso por ejemplo el hecho de separar primero el orgánico ahí está Cefader y está la Secretaría de Medio Ambiente de cómo se genera el orgánico y además algo bien fácil y bien simple los que tenemos la posibilidad de estar aquí en la capital y pasamos ahorita por el río Atoyac en Riberas ahí hay una parte que están produciendo orgánica y está un cerro ahí si nos damos cuenta y pasamos en esa parte de la composta nos damos cuenta cómo es que trabaja el orgánico yo también me declaro ignorante en esas partes técnicas pero viéndolo te vas dando una idea y dices así quieren separar el orgánico y no hay que digo ser tan tan sabio para saber que eso es lo que en algún momento podría contaminar generar lixiviado generar y si lo empiezan a tratar pues bueno va generando sin ser tampoco algo muy ambicioso pretencioso si puede generar abono y puede generar un buen tratamiento el hombre composta o lo que lo que han dicho y lo que yo escucho que dice la secretaria de medio ambiente y su compañero Víctor también secretario ahí de la Cefadel y ese es un proyecto por eso ellos están pidiendo unas hectáreas para tratar la parte orgánica y que no hay contaminación y la otra parte es la industrialización como bien se refiere y reitero a mí me ha tocado ver estas compactadoras salen los cubos salen embalados y como la cementera Cruz Azul manda cemento para acá y sus carros se regresan vacíos pues para ellos es muy fácil pasar y regresarse con estos cubos que hemos visto los pasan en una trituradora y eso sirve de combustible para sus hornos y de ahí pues extraen ellos el cemento para ellos es ganancia completa a ver maestro en tu trayectoria destaca también tu participación en medios de comunicación fuimos compañeros durante algunos años en la misma tribuna y eso te permite entender desde ahí ya caían sus provocaciones entender de manera objetiva y aceptar también con humildad que se han incurrido en algunos hierros gubernamentales en cuanto a omisión de información ¿no? política sobre todo con ese enfoque previendo conflictos posteriores ¿no? porque pues en Oaxaca la normalidad es el conflicto y entonces aquí se ha reconocido tardíamente que hubo un error estratégico al no socializar con mayor amplitud en todos los sectores sociales el proyecto por un lado por otro lado ha faltado también operatividad política sí porque sí se invitó a Albarradas de manera especial pero no a Mitla por ejemplo no a los otros municipios de la zona metropolitana y estamos hablando de 27 y con un canijo que brinque en contra pues luego los demás ladran sin saber por qué ¿no? como el perro de rancho digo el único que sabe por qué ladra es el primero pero los que vienen detrás pues se suman simplemente bueno yo soy campesino de origen hoy tengo otros cultivos hoy tengo otros cultivos más rentables ¿no? oye esos cultivos de pasote que tienes tan excelentes tomate chile verde yo pensé que era socio de Fox pero está interesante sería digo sería muy pretencioso decir y además sería incorrecto que no hemos cometido errores digo la verdad es que como somos humanos hace un siloquismo muy fácil ¿no? los humanos se equivocan somos humanos luego tantos no se equivocan errarle humano sí ahora lo que sí también sería incurrir en más errores no reconocerlo y es probable ¿no? porque no es como yo lo veo como el derecho decía Piero Calamandrei que es como un mundo astral dice que reposa ahí que no sabes cuándo tiene que descender y encarnizarse en alguien y cuándo íbamos a pensar que un municipio que está kilómetros lejos y que además pues no tiene como tal colindancia en ningún momento pues de repente iba a decir no pues es que a mí me afecta o sea no, no no estaba como que como tal previsto lo que sí ahí está y lo enseñó el gobernador es que el presidente de Mitla llegó con personas armadas con armas largas a la oficina de las de albarradas ¿no? para decirles no vayan con el proyecto no queremos que el proyecto llegue ahí ¿no? y ahí están las fotos o sea prácticamente en una franca amenaza contra lo que después fueron y dijeron oye pues la operación política la verdad es que yo les reconozco ayer los compañeros a los servidores de paz que han estado acompañando a Jesús Romero y ellos al contrario nos estaban hasta decimos espéranos como consejería estaban diario y adelante y adelante y ahí se la vivían los compañeros estuvieron mucho tiempo para poder sacar las asambleas pero de repente el presidente de Mitla que dicho sea de paso o además creo no nadie debe avergonzarse de su origen ni en donde estuvo trabajando oficial jefe de oficiales del registro civil en los tiempos donde hubo auge de esta empresa inmobiliaria el calquito un poquito irregular pero obviamente él viene de una pasada administración que no comulga con la administración de nosotros y él fue el que directamente comenzó esta guerra de desinformación por eso el gobernador directamente dijo a ver ahí está el presidente Armando diciendo tal cosa y desinformando digo no nos extraña es de otra filiación política pero si no se tenía previsto que de repente pues aquí se esté haciendo algo en San Felipe y que la gente de San Martín venga y diga es que nos afecta porque pues ni colinda contigo ni tiene ningún y empieza encabezando ya detrás vienen varios como dice aquí entonces eso sí está claro nosotros queremos decir que se hizo un trabajo previo también político pero tal vez falta más eso sí y de comunicación tal vez falta falta más y eso es lo que ahorita se está encaminando para retomar para retomar esta parte y sé también que los compañeros de comunicación social ya están armando esta parte y se invitó a varias personas de medios de comunicación bueno los consentidos se olvidaron de regeneración a mí no me ha llegado la invitación que quisiéramos es que es al estilo argentino loco ya bailé no no nuestro compañero de nuestro compañero de la verdad es que saludo a gran esfuerzo no no saludo a gran esfuerzo y es es una persona que yo quisiera concretar si lo permites incluso por razones de tiempo creo que todo lo que estás aquí comentando por ejemplo de las características de este proyecto por lo menos yo en lo personal no tenía esta información no la tenía al detalle que tú lo estás planteando y evidentemente como también lo dijimos desde el principio en todos estos temas siempre hay intereses de todo tipo como tú bien lo estás reconociendo y que evidentemente un gobierno debe tenerlos presentes previstos porque va a suceder ese es Oaxaca bueno esa es la política ese es México ese es el mundo la condición humana pero yo creo que lo importante es ver para adelante si el otro día hubo oportunidad en una conversación también para otro programa vi platicar con el responsable de una organización ambientalista y comentaba por ejemplo sobre el tema del tule donde hay un tratamiento similar al tema de la basura y que realmente les ha dado resultados claro porque finalmente lo que lo que se está planeando si da resultados es decir si resuelve un problema ese es el punto fundamental entonces que bueno que hay la oportunidad de que tú aclares de que se trata si me parece como lo comenta Alfredo que hace falta mayor difusión socialización de las características y de las ventajas que tiene un proyecto de esa naturaleza y finalmente a mí me parece que si valdría la pena eso es obvio una decisión de gobierno pero aquí se lo dijimos hace tres o cuatro meses al presidente municipal de Oaxaca en una conversación también aquí para Oaxaca si se mira en el sentido de que a lo mejor valdría la pena que se consensara o que el gobierno del estado designara un comisionado para el tema precisamente que se hiciera cargo de buscar la concertación el equilibrio la comunicación el cabildeo entre todos los municipios involucrados porque al final de cuentas este es un es un problema global Giovanni no ataña no resuelve lo de Oaxaca va a resolver general tiene que buscar una solución general y sobre todo para diríamos derivar porque ahorita todos porque es muy cómodo tírenle al negro tírenle al del poder es decir te vas contra el gobernador porque a muchos eso los viste ¿no? los viste en el sentido figurativo de la política de mala entraña o partidista o partidista ¿no? o se van contra el presidente municipal o plantean es muy fácil desinformar eso lo hemos aprendido y sobre todo es muy fácil que hacer planteamientos genéricos que no van al fondo ni tampoco plantean soluciones alternativas y no aquí es pura crítica lo que yo he visto respecto a este tema entonces concretando yo si creo primero que bueno que tenemos esta oportunidad de que el público se entere de los detalles y de los alcances de un proyecto de esa naturaleza y segundo valdría la pena si creo que es muy importante mayor socialización como lo dice Alfredo de la información muy detallada específica y concreta no como rollos no largo muy concreta para que la ciudadanía se entere y obviamente eso va a desarticular y tal vez piensenle así como un comisionado para la paz en Chiapas que finalmente aquello funcionó en aquella época Manuel Camacho y para otros temas ha habido comisionados ¿por qué? porque no tienen un interés de parte directo valdría la pena que si pensaran en buscar una alternativa una figura que pudiera ser la que conciliara todos los interés fíjense que yo estoy la oportunidad de estar escuchando como se procesa en este tipo de plantas la basura en general y si se le quita vamos a poner números a un 100 una parte orgánica te va quedando una parte y de esta que te queda que no es no es orgánica me explicaban los técnicos que nada más hay 5 materiales que no acepta la lecturadora el reciclaje recuerdo 2 PVC y aluminio pero además cuando ya pasa esta que no es orgánica viene el reciclaje así todo lo que sí sirve y se se recicla y ya queda otra parte así y de estas que es mínima le quitas 5 de estos materiales entero PVC aluminio entonces y todo lo demás es combustible lo llevas a un porcentaje ya mínimo mínimo lo que realmente ya va a quedar como como desecho y todo lo demás es aprovechable y reitero esto como lo he escuchado también yo como ciudadano otras veces se me hace como algo inimaginable no lo vamos a ver en Europa pero no y aquí está nada más la Cruz Azul que es el equipo de Matías Romero y está funciona claro si funcionaría y además incluso ya de manera muy pretenciosa se ha platicado incluso hasta podría ser negocio no es negocio es negocio bueno la basura siempre ha sido este un gran negocio a lo que quise decir el rey de la basura podría ser incluso hasta negocio para el estado claro pues sí impuestos y demás además el monto lo requiere hay que buscar la recuperación de la inversión 900 millones no es cualquier cosa es que es algo verdaderamente interesante y pues bueno como su servidor siempre lo ha comentado el peor enemigo de nosotros ya terminamos con los tres temas ya nada más déjame ahora yo ser un poco provocador porque no nada más tú lo eres ya acabamos con los tres temas que comentábamos cuando me invitó le dije oye ya los conozco pero un buen plan y además de cara al pueblo ay qué bueno que está ya lo dijimos pero a ver una provocación ya de otro tipo claro qué opinión para el otro programa no 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 pero rápido dos minutos que nos contestes ya está muy avanzado el proceso de la definición de candidatos a la presidencia de la república tanto en Morena y sus galeados como en lo que se supone puede ser una gran coalición independientes etcétera que todavía yo no le veo forma la verdad pero el fin de semana el sábado en particular bueno desde el viernes desde el viernes perdón hubo una reunión con el presidente de la república que además dio la sorpresa porque no se esperaba que reapareciera en su conferencia de la mañana y después en la tarde cuando estaba toda la discusión sobre el tema del INAI y otros temas que estaban por aprobarse o validarse en la cámara de senadores la oposición tomó la tribuna etcétera los senadores se salieron se fueron a jicotecas Xochitl y Galvez se amarró en una cadena a la silla de la presidencia del senado allá etcétera pero parte del control político yo así lo asumo pero ya en términos reales hubo una reunión esa tarde noche con el presidente de la república Nacio Nacional se tomaron acuerdos finalmente esos acuerdos dieron como resultado que se aprobaran las reformas que estaban planteadas y hay una foto muy simbólica al pie tanto bueno primero un presidio y también una foto al pie de las escaleras del palacio donde aparece el secretario de el secretario de gobernación aparece el presidente de la república aparece Ricardo Monreal del senado aparece Claudio Sheinbaum y aparece Marcelo yo te diría esto ya es un nuevo momento parece que el presidente ya decidió jugar con sus cuatro posibilidades por no decirles asíles bueno posibilidades para no llamarles corcholatas ¿por qué les dices así? pues él lo dijo bueno eran tapados antes bueno pero a ver la provocación ¿quién crees que vaya a ser el candidato de Morena a presidente de la república o presidenta? ya concreto respuesta con tu corazón voy a responder la primera parte pues me da gusto ver a los senadores ahora del PAN y del PRI tomando la tribuna me da gusto verlos protestando me da gusto ver a una Xochitl Galvez amarrando cadenada ¿por qué me da gusto? porque es seña para el pueblo que hay cambios me da gusto como hace algunos años o meses vi a los jueces de distrito protestando por sus salarios porque antes era el pueblo el que salía protestando y antes era otra fuerza política de donde estábamos nosotros que bueno que bueno que ellos protesten y el segundo como son las 6 de la tarde este casi 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 las 7 es la hora del día no es día y hora hábil para los funcionarios públicos no puedes hacerme claras entonces pues pero es día inhábil es primero de mayo Giovanni pero es que los funcionarios públicos de órganos centralizados todos los días y horas son hábiles ok las 30 horas del día lo dejas entonces me reservaría ahí mi derecho a riesgo de no incurrir en una infracción en materia electoral lo que sí pues que los procesos internos de los partidos lleguen a buen puerto se lleven de manera correcta lo decías otra Verónica mira ese fue un excelente torero bueno pues ahí está ahí queda y ustedes han escuchado y han visto de viva voz de viva voz al consejero jurídico de el gobierno del estado de Oaxaca que preside el ingeniero Salomón Caracruz que es nuestro querido amigo Giovanni Vázquez Sagrero Giovanni muchísimas gracias al contrario Martín Raúl Fredo muchísimas gracias por invitarme a este programa que Oaxaca sí mira y ahí está ya dio un nuevo parámetro de nuestro título de nuestro programa incluso dio un nuevo parámetro de nuestro eslogan por eso lo invitamos seguido muchas gracias y aquí estamos en Oaxaca en la mira y mira pues ya se terminó ahí continuamos el próximo lunes estamos iniciando mayo ya no les comento qué número de programa llevamos déjame hacer una acotación este ha sido por lo que estoy checando el programa más largo de los que hemos hecho sí indiscutiblemente de los más interesantes claro muchas gracias ya ahí estamos y por supuesto que les agradecemos el favor de su atención y como todos los lunes aquí estamos las tres plataformas informativas con ustedes recuerden que ahí está nuestro espacio en el canal de YouTube de Oaxaca en la mira usted nada más escribe en YouTube Oaxaca en la mira y ahí están los programas de Oaxaca en la mira soy repetitivo y les agradecemos el favor de su atención en este espacio en que estamos de las tres plataformas regeneraciónpluralidad.com.mx que preside nuestro querido amigo hermano y maestro Raúl Castellano Raúl muchísimas gracias a ustedes está mujeres.com de mi querido amigo hermano y maestro en el periodismo Alfredo Martínez de Aguilar y su servidor y amigo Cornelio Berlín Cruz en Editorial Corporativo de Medios de Comunicación con Radio Superación y con SMC Superación Televisión Digital y que estamos precisamente y como yo les comentaba en el programa anterior estamos ya transmitiendo también nuestro programa en la Alianza Internacional de Radio en nuestra oficina en Nueva York y por supuesto también en nuestro canal XHCTTV en Tegucigalpa Honduras ahí estamos también en Oaxaca en la mira así es de que muchísimas gracias Giovanni muy agradecido internacional entonces ahí estamos ya Oaxaca en la mira lo hemos posicionado ya en Honduras en Hollywood ya lo vieron lo quieren contratar para otro padrino quieren hacerle un programa especial del abogado del diablo hasta reconocer como una estrella en la calle principal el mensaje final y por supuesto aquí está como todos los Oaxaca en la mira siempre cerramos con un mensaje dirigido con nuestro invitado de lujo como hoy lo tenemos con Giovanni así es de que Giovanni como decimos el micrófono y la cámara es tuya mándale un mensaje a quien tú quieras a quien tú quieras iba yo a decir otras cosas pero a quien tú quieras no pues más que nada a ustedes porque les agradezco mucho esta apertura les agradezco la invitación al público de ahora ya es entonces el mundo si mira este programa porque si es internacional a todos los que han seguido esta transmisión pues decirles que pues tenemos un compromiso con el pueblo de Oaxaca lo decimos en distintos espacios creo que la lucha constante por poder asumir algún cargo de responsabilidad desde esta parte que hoy nos toca ejercer pues tiene que dársele un sentido entonces pues agradecer decir que seguiremos muy al pendiente trabajando con mucha responsabilidad pero también aprovechar este tipo de esfuerzos porque no hay espacios vacíos y menos en la comunicación así es y pues es un garbanzo a libre el hecho de que se pueda tener una apertura de que se pueda comunicar de manera abierta directa de que haya objetiva y que haya provocadores que les sepan la verdad pues me siento muy a gusto de poder haber estado con ustedes les agradezco infinitamente y que pues no se pierdan este tipo de espacios que al contrario las veces que sea necesario las veces que ustedes nos den la oportunidad pues estamos para informar porque además es un derecho constitucional el poder y que el pueblo esté informado también de lo que se está pasando dentro de lo que es la red pública no la cosa pública la política pública pues muchísimas gracias gracias a ti pues ahí tienen ustedes el mensaje del consejero jurídico del gobierno del estado de Oaxaca la primavera oaxaqueña de nuestro querido gran amigo Giovanni Vázquez Agriero su servidor amigo Cornelio Merlin Cruz le dice gracias ahí estamos y aquí está Oaxaca en la mira como el eslogan que si se mira como lo dice Giovanni que como ha sido el eslogan de su servidor de hace varios años es decimos las cosas como son pesele a quien le pese le duela a quien le duela le raspa a quien le raspe y lo demás no lo decimos porque no se puede decir en televisión digital ni en radio digital así es de que nos estamos viendo nos estamos escuchando el próximo lunes seis de la tarde en Oaxaca Oaxaca si se mira y cierra con el otro eslogan que llevan no pues lo que decía entonces es no nada más el programa que Oaxaca si mira sino que ha mutado y el mundo si mira muchas gracias ahí estamos hasta la próxima Editorial Corporativo de Medios de Comunicación somos lo que tú y lo que a ti te importa por eso somos somos Argentina somos Bolivia somos Brasil somos Colombia somos Estados Unidos somos Honduras somos México somos República Dominicana somos Venezuela somos para ti síguenos en nuestras páginas www.smsuperaciontv.com y www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación de Medios de Comunicación